¡Salta! ¡Salta! Mira que no puedo más, ¿me tienes? Que no te aguanto Mira que no puedo más, ¿me tienes? Que no te aguanto Pues no te soporto ya, búscate otro que me quiera Que yo no te quiero más Mira que no te aguanto, mira que no puedo más ¿Me tienes? Que no te aguanto, mira que no puedo más Te fuiste por cuenta tuya, pues yo no lo quise así Ahora vienes implorando, que yo te perdoné Chirulí, que no te aguanto, mira que no puedo más ¿Me tienes? Que no te aguanto, mira que no puedo más Ahora es tarde y no te quiero, es la pura realidad Ahora tengo otra negrita, que me quiere de verdad Mira que no puedo más, ¿me tienes? Que no te aguanto Mira que no puedo más, ¿me tienes? Que no te aguanto Con tus celos sin sentido, por eso no te soporto Y te lleve al olvido ¡Alfredito! Tanta broma que me echaste hizo que yo te olvidara Y el amor que yo te tuve lo volviste polvo y nada ¿Me tienes? Que no te aguanto, mira que no puedo más Yo no puedo contigo, ni con tus celos sin permisos ¿Me tienes? Que no te aguanto, mira que no puedo más Por eso tengo otro amor, que me quieres de verdad ¿Me tienes? Que no te aguanto, mira que no puedo más Yo te tuve en mi corazón y te fuiste sin previa yoga Te fuiste completica ¡Celosa! Ay amor, ahora te digo Mira que no puedo más Con tanta bulla y tanto reclamo Mira que no puedo más Por eso yo mejor me marcho Mira que no puedo más Me voy Mira que no puedo más Mira que no puedo más ¡Vaya!